Bueno, pues bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de las presentaciones de Google. Las presentaciones de Google, igual que los documentos, hojas de cálculo y los formularios, son cuatro de las grandes aplicaciones que tiene Google dentro de su paquete ofimático integrado dentro de Google Drive. Si escribimos en el buscador presentaciones de Google, accedemos a esta página, donde podremos ver las características fundamentales de las presentaciones y podremos optar por crear una nueva presentación. Aquí me accederemos a una pantalla donde estarán las principales presentaciones que he realizado, las últimas presentaciones que he realizado, junto a las presentaciones en formato plantilla. Aquí podría crear una nueva presentación en blanco o utilizar una de las plantillas. Si lo despliego, pues las veré organizadas por temáticas o incluso podría utilizar una de las plantillas que tiene mi centro. Simplemente tengo que optar por crear una nueva presentación y ya se abrirá una presentación en blanco. Esto también lo puedo hacer desde el botón nuevo presentación dentro de Drive y en este botoncito tengo la opción de presentación en blanco o desde una plantilla. Si hago un doble clic aquí directamente, se abrirá una nueva presentación en blanco. Y también tenemos que utilizar, si tenemos la extensión de crear rápidamente documentos de Google, pues directamente dando este botón me permite elegir que creo crear una nueva presentación y aparecería esta presentación en blanco. Cuando creo una presentación en blanco, me aparece la elección del tema. Tengo que elegir qué tema quiero utilizar en la presentación y simplemente tengo que seleccionarlo. ¿Vale? Esta es una diapositiva de portada donde pondré el título, donde puedo poner el nombre, donde en cuadros de texto, y recordad, en cuadros de texto, puedo introducir el texto. Si quiero en algún momento insertar más texto, tengo que insertar cuadros de texto. ¿Vale? Bueno, si doy este botón aparecerá una siguiente diapositiva, pero por defecto aparecerán diapositivas de un estilo. Si quiero ver los distintos estilos que tiene un tema, tendré que elegir, dar en esta flechita y decir qué tipo de diapositiva quiero agregar. ¿Vale? Si hago un botón derecho o un duplicar, me cogerá el formato de esta diapositiva con el texto que esté y la duplicaré. Si digo un agregar más, me coge por defecto la última que he agregado. ¿Vale? Pero si quiero agregar una diapositiva específica, porque va a ser con una fotografía o todo de texto o en dos columnas, pues simplemente tendré que ir dirigiendo qué tipo de diapositiva quiero crear y en los cuadros de texto sustituir el texto. Si elijo una diapositiva en la que quiero en algún momento poner más texto, tendré que insertar cuadros de texto. ¿Vale? Que también lo tengo aquí como acceso rápido. Aquí insertaré un cuadro de texto y también podré escribir. ¿Vale? Aquí podré escribir. Pero no tendré la misma fuente, entonces tendré que seleccionarlo y cambiar el tipo de fuente, el tamaño, el color... Bueno, sustituirlo por lo que vea conveniente. Es interesante que en una presentación de diapositivas no utilicemos más de dos fuentes. Suele ser una fuente con un tamaño para los títulos y otra fuente para los textos. ¿Vale? Eso en relación a la hora de escribir un... De escribir. Puedo insertar también imágenes. ¿Vale? Lo voy a hacer desde este formato. Voy a hacer una presentación que se va a llamar Salesianos y voy a insertar una imagen. No subida desde el ordenador, sino que la voy a buscar en la web. La puedo hacer con muchas opciones. Y en el buscador voy a poner Salesianos. ¿Vale? Entonces, lo que puedo hacer es agregar una de las fotografías. ¿Vale? En este caso, lo que acabo de agregar rápidamente es, pues, una fotografía a un texto. ¿Vale? Y un texto. Pero si en este caso minimizo y utilizo el explorador, lo que voy a hacer es maquetar rápidamente y darme distintas formas de maquetar esta diapositiva sin que tenga que utilizar determinadas funciones de maquetación. Entonces, automáticamente, podré seleccionar cómo quiero presentar esa imagen con ese texto. ¿Vale? En este caso, porque había utilizado una presentación, en la que habría un título y un cuadro. Entonces, me aparece en esa estructura. Si hubiese utilizado esta, en este caso, pues, borro este cuadro de texto con el suprimir. Borro este cuadro de texto. También con el suprimir. Y le pongo Salesianos aquí. Fijaos que en cualquier momento ya está utilizando el explorador y me está maquetando la palabra con distintos tipos de presentación. Y ahora aquí voy a insertarle una imagen buscada desde la web de Salesianos, en este caso con esta fotografía, y automáticamente, viendo al explorador, vais a ver cómo me lo está maquetando. ¿Vale? En este caso, solo está maquetando la palabra con la imagen. Y puedo utilizar distintas funciones de maquetación. Esto siempre lo va a hacer la herramienta, por lo tanto, que ahorraremos tiempo en maquetar, simplemente nos centraremos en el contenido. ¿Vale? Bueno, recordad, si quiero agregar texto, tengo que escribirse en los cuadros de texto. Y si no tengo un cuadro de texto, tendré que insertar un cuadro de texto, que también lo puedo hacer desde aquí. ¿Vale? También puedo agregar imágenes, subiéndolas desde el ordenador, buscándolas en la web, con el navegador, desde Drive Photos, o usando la URL, o desde la propia cámara. ¿Vale? Si quiero insertar un vídeo, simplemente tendré que insertar vídeo, y cuando le diga que si lo busque en YouTube, con la URL, o si lo subo directamente desde mi unidad de Google, desde mi Google Drive. En este caso, quiero ponerse, si vamos a entender. Voy a hacer una búsqueda. Y me va a encontrar un vídeo que voy a seleccionar y voy a insertar rápidamente. Por lo tanto, me va a estar insertando el vídeo que directamente he encontrado en Internet. Y me va a hacer una opción de maquetación. Recordad, me hacía esta opción de maquetación con título y cuadro de texto, porque he seleccionado una diapositiva que tenía título y cuadro de texto. Si hubiese utilizado otra, la maquetación sería distinta. Pero la maquetación, no me preocupo de ello, porque rápidamente hace esa estructura de maquetación. ¿Vale? Bueno, eso en relación a la hora de insertar. Bien, bueno, vamos a salir de aquí. También es importante saber que, a la hora de hacer una presentación, este cuadro de aquí abajo es el de las notas del orador. Por lo tanto, puedo ir introduciendo texto que me acompañen a recordar información que quiero decir en el momento que esté exponiendo dicha presentación. Y si lo hago de forma colaborativa, voy a saber que aquí no aparece, aquí aparece el historial de comentarios. Los comentarios son pequeños textos. Yo hago una selección de esto y lo voy a hacer en un comentario. Imaginaros que estoy con un compañero haciendo esta presentación y le voy a hacer un comentario. Le voy a decir ¿No es mejor poner salesianos Santander? Y entonces hago una pregunta, ¿no? Y se me fue. ¿Vale? Le estoy haciendo, pues, una pregunta. Pero si esta pregunta se la estoy refiriendo a alguien, por ejemplo, a Gonzalo, le estaré citando. Por lo tanto, si pongo el más y la dirección de una persona a la que le estoy haciendo una referencia, en vez de cambiárselo, le estoy haciendo la referencia y le puedo hacer un comentario. Cuando haga un comentario, directamente en este comentario, él recibirá un correo sabiendo que le he citado en este trabajo, en esta presentación, y le estoy haciendo una pregunta. Y si lo marco, que solo puedo asignarlo como completado él, después de la modificación, ninguno de los compañeros que estemos trabajando en el mismo documento podremos hacer una modificación. ¿Vale? Eso en relación a esto. Yo simplemente dando a aceptar aparecería ese comentario. ¿Vale? Seleccionando un texto yo puedo hacer cualquier comentario. Recordad, simplemente seleccionar el texto y hacer un comentario. Y entonces podría hacer un comentario. Puedo hacer cualquier comentario. Y los puedo dejar que cualquier persona me pueda responder a ese comentario que estoy realizando. ¿Vale? Cualquier persona me puede responder. Incluso me la puede resolver. ¿Vale? Cualquier persona puede hacer y podemos crear un pequeño debate en relación a una diapositiva o un texto. Que no es lo mismo que varias personas estemos conectadas en el mismo momento a la presentación que aquí aparecerá un pequeño chat en el que chatearemos y hablaremos de la presentación. ¿Cómo varias personas? Porque las presentaciones de Google se pueden compartir de tal forma que lo primero que tendré que hacer es ponerle un nombre que me lo va a coger de título. Ya tiene un nombre. Y a partir de este momento me permitirá decir que a otras personas podemos estar escribiendo colaborando o solo viendo o comentando este documento. ¿Qué significa? Que le puedo decir que Laura puede editar. ¿Vale? Que Miguel también puede comentar. y le puedo decir que te mando la presentación para el trabajo. Si está marcado esto que por defecto está van a recibir un correo y van a ser informados de que ya tienen permisos de escritura. En cualquier momento yo puedo entrar puedo ver quién es en avanzado quiénes tienen un permiso de escritura o no. Incluso se lo puedo cambiar. Le puedo decir que esta persona solo pueda comentar. Laura podría escribir. Yo soy el propietario y él solo puede comentar o que se lo puedan ver. ¿Vale? O en cualquier momento yo les puedo quitar este rol guardando los datos los cambios. Ya se puede. Y en cualquier momento puedo agregar más personas que se agregara un comentario a la persona. Incluso decírselo a una dirección que esa dirección tenga varias direcciones. Es decir, como una lista de reproducción. Una dirección que cuando yo solo comparto esa dirección por ejemplo alumno sexto reciban todos los alumnos de sexto reciban el permiso para editar la misma presentación. Para eso habremos hecho primero una pequeña grupo o lista de distribución. Eso en relación a cómo podemos comentar y compartir. En cualquier momento las diapositivas les podemos cambiar el tema. Simplemente seleccionando otro tema cambiará totalmente la estructura. En cualquier momento también podemos hacer transiciones. Significa que cuando yo elijo una transición puede ser solo la diapositiva. Les estoy diciendo cómo se va a mover la diapositiva de un lugar a otro y si se lo aplico a todas las diapositivas de a qué velocidad se va a disolver para hacer un cambio o una transición. O seleccionar distintos objetos para que la selección o la animación sea en relación al objeto o un fundido de entrada o nuestras pequeñas animaciones de las cuales no tenemos que abusar. Eso lo hacemos en el formato de animaciones. Animaciones dentro de transiciones. Aquí está el tema y aquí está el diseño de los distintos tipos de diapositiva. Recordad que hemos visto las funciones de insertar texto, insertar imagen, insertar vídeo. Hemos hecho comentarios y citados a personas. Recordad que los citados de personas se realizan con el signo más. Si yo selecciono algo y quiero hacer un comentario simplemente recordar que tengo que poner el signo más y empezar a escribir la dirección de la persona a la que quiero citar y esta lo que va a recibir es una mención. Por ejemplo, yo he hecho un comentario y he visto que esta persona no ha contestado pues la puedo citar y al citarla me va a pedir que no tiene acceso a esta presentación que en el momento que la citas la va a poder comentar o va a poder editar y entonces le estoy dando perfiles. Eso es que estoy diciendo que una persona me ayude a hacer esta presentación pero como no la ha dado a compartir tengo que darle permisos que no es lo mismo que le pasará a Laura que ya tiene permisos y cuando la cite y cuando la cite directamente mandará un mensaje y no me preguntará si tiene que tener permisos. ¿Vale? Y bueno, también interesante es que las presentaciones igual que cualquier documento de Google puedo ir a Archivo Historial de Versiones y puedo ver el historial de versiones por lo tanto en cualquier momento puedo ver qué personas han hecho modificaciones en la presentación y qué modificaciones han hecho. Este documento se empezó a crear las 4.50 en esos momentos tenía otra apariencia y en un color en el color verde a Raúl ha escrito si varias personas hemos editado veríamos todos los movimientos es interesante porque nos permite hacer un barrido por todas las modificaciones desde el primer momento que se creó la presentación y nos pone en determinados colores quién ha realizado esos cambios por lo tanto puedo hacer ese seguimiento puedo en este caso poner nombre de las versiones para que en determinados momentos sean claves para poder verlos e incluso puedo restaurar restaurar puedo volver o puedo restaurar el documento como estaba en un momento en el momento que pongo otro que no es el actual me dice que si le quiero restaurar la versión y volver a una versión anterior ¿vale? eso en relación al historial y por último también es que tenéis que saber que archivo publicar en la web es el botón que tenemos que dar para que esta presentación se publique todas las presentaciones son privadas y si doy el botón publicar me preguntará si quiero publicarlo aceptando me la acaba de publicar en internet esta es la dirección pública de edición que no está de aquí esta no la tenemos que presentar compartirla nunca porque no no podrán acceder esta es la dirección pública con la que podrán ver la presentación o esta es con la que la podrán insertar en un sitio web simplemente de golpear este código que es lenguaje html e ir a un lugar por ejemplo blogger en el que en la pestaña html pegue este código para que pueda hacer una previsualización si utilizáis esta función es interesante que esta palabra que representa el ancho pongáis 100% para que la presentación no se preocupe el 100% del ancho de la página web en este caso va a utilizar el 100% y si queréis acortar un poquito esto pues le tendréis que cambiar la mano esta cifra que representa el alto en este caso voy a poner 485 y vais a ver que lo va a ajustar entonces me va a quedar una presentación pública y bastante interesante también deciros para terminar que las presentaciones tienen la opción de iniciar una presentación pero también tienen la opción de codo presentación en el que pueden hacer preguntas ¿vale? vais a ver que aquí puedo hacer preguntas con la herramienta de audiencia donde pueden hacer preguntas y es muy muy interesante ¿vale? un saludo y hasta el próximo video ¿vale? un saludo